Empleado por cuenta propia. Aquí se debe utilizar el anexo C dentro de la forma 1040 o 1040SR. Cada año un empleado por cuenta propia tiene que presentar su declaración de ingresos y gastos y el resultado de este para pagar los impuestos. En este video te voy a explicar claramente cómo debes llenar el anexo C. De la forma 1040, si eres empleado por cuenta propia. Uber, DoorDash, Uber Eats, Amazon. Tienes un negocio de limpieza, eres un camionero, eres un taxista. Trabajas por tu cuenta, eres pintor. Cualquier actividad tienes que presentar el anexo C. Y además vamos a explicar cuáles son los gastos ordinarios y necesarios. Suscríbete al canal. Quédate hasta el final del video porque es importante que sepas cómo presentar los impuestos de un empleado por cuenta propia. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Empezamos con el encabezado. Esta parte de aquí es el encabezado donde van los datos personales del empleado por cuenta propia. El sole proprietorship. Nombre y apellido. Importante. El seguro social se va a llenar automáticamente dependiendo del programa que utilices. Aquí tienes que poner tu número de seguro social. Recuerda, algo importante. El anexo C es para empleados por cuenta propia y también para aquellas personas que tienen una compañía de responsabilidad limitada LLC de un solo miembro. Los dueños de las LLC se denominan miembros. Principal business of profession. ¿A qué te dedicas? Eres, trabajas en Uber. Entonces, eres un chofer. O trabajas haciendo limpieza. Entonces, si trabajas haciendo limpieza, va a ser cleaner. Si manejas y delivery y entregas, Entonces, tienes que acoplar el nombre de tu profesión. Algo muy importante. Y lo quiero enfatizar. Es el código de la actividad. ¿Por qué enfatizar? No te puedes equivocar. No puedes poner el número 999 porque el sistema no sabrá qué es lo que haces. Entonces, bajo este código de una actividad, suponiendo que el código es este, esta actividad pertenece a ser chofer. ¿Cuánto de ingreso tienes? 100 mil dólares. Según la estadística, después de millones de choferes que lo han presentado, el sistema DIF ya sabe, si es que ganaste 100 mil dólares, ¿Cuánto pueden ser tus gastos de automóvil, tus gastos del camión, el millaje recorrido? Para eso es el código. Si eres un barbero, si eres un barbero, y pones 50 mil millas, el sistema lo va a detectar porque no está siendo congruente. Un barbero no puede tener 50 mil millas. Pero sí un camionero. Un camionero puede tener 50 mil millas. Pero un camionero no puede tener gastos de renta de silla en la barbería. Entonces, descubrir los datos que están fuera de foco en la declaración de impuestos es el motivo de presentar el código. Así que debemos que buscar el código exacto. Y, si eres una LLC o has pedido un número federal porque tienes empleado, siendo empleado por cuenta propia, entonces, el número se lo llena aquí. son importantes poner estos números. También, si recibiste una forma 1099 NEC forma 1099 NEC y tú pensabas que eras empleado, no te dieron un talón de cheque todas las semanas. Tampoco te hicieron descuentos. Te pagaban los mil dólares enteritos. Sin ningún descuento, entonces, no eres empleado. Eres un contratista independiente que probablemente te lo clasificaron mal, pero esto es demasiado tarde para que te lo arreglen. Quizás, si es que hablas con el dueño, te puedan poner en nómina y así recibir una forma W2. La diferencia es que con la 1099 te pagan todo el monto de lo que estás ganando. Con la forma W2 te hacen las retenciones de FICA, que es Seguro Social, el Medicare y también los impuestos federales. El nombre, la dirección, todos los datos de quién está presentando la empresa, si trabajas desde tu casa o tienes una empresa en donde desarrollas tu actividad. El numeral F se refiere específicamente al método de contabilidad que estamos utilizando, sea el método de cash, sea el método de acumulación o sea un método híbrido, mezclado. Una breve explicación, el método cash es cuando pagas inmediatamente que realizaste el servicio. Un taxi no te puede fiar, Uber lo pagas inmediatamente, la señora que viene a limpiar la casa tienes que pagarle, no te puede fiar, no es esa forma de pagar entonces cuando se recibe el dinero se reporta. No existen cuentas por cobrar ni cuentas por pagar porque se las ingresa cuando viene el dinero. Ahora, si todavía no te pagan del trabajo que hiciste no lo puedes poner aquí como cuentas por cobrar porque estamos teniendo un método de efectivo. Para eso, si tenemos cuentas por cobrar, facturamos y nos pagan a 30 días plazo, le ponemos en el método de acumulación y también se puede utilizar un método híbrido, es decir, para los ingresos el efectivo y para las facturaciones un método de acumulación. es más complicado. Utiliza el método en efectivo. La pregunta importante, si es que se presentó o se pagó a contratistas independientes desde tu trabajo. La respuesta es sí y a renglón seguido la siguiente pregunta es ¿enviaste las formas al IRS o las vas a enviar? sí. El responder que no, si es que no tuvimos empleado es normal, pero si es que sí tuvimos empleados y tenemos en la parte de los gastos contract labor significa que hay alguna mala interpretación. Poner sí y no enviar puede ser un red flag, una bandera roja a tu declaración de impuestos. El ingreso proviene de una cuenta bancaria donde has vendido y has tenido tus propios clientes, como es el caso de los negocios de limpieza, los negocios de jardinería, un negocio de pintura, un carpintero, un plomero, una persona que se dedica a ofrecer sus servicios y le pagan por ellos y él deposita en el banco. Puede haber cash también, en efectivo y si todo lo depositamos en el banco va a ser más fácil hacer la contabilidad. La otra cara de la medalla es cuando te entregan formas 1099 NEC o 1099 K se reportan en el anexo C de la forma 1040 y si te dedicas a la agricultura y ganadería no puedes utilizar el anexo C, debes utilizar el anexo F que es similar a este. Todo el ingreso ha sido 100 mil dólares. Si tienes tarjeta de crédito la maquinita y cobras y te entregan una 1099 K y ahí estuvo incluidos los impuestos sobre las ventas debes incluirla para poder deducirla. Después, si no la incluyes entonces podrías tener un problema cuando el IRS vea que no coincide la 1099 K con lo que tú estás reportando. Todos los ingresos se deben reportar. Eso cita el código tributario número 26. En los gastos aquí tenemos el bloque de gastos. El bloque de gastos significa todo lo que está conectado con tu negocio es ordinario y necesario para el funcionamiento del mismo. Ejemplo si tú eres chofer un gasto ordinario y necesario es la gasolina. Es necesario porque sin ella no te puedes mover. Las reparaciones y el mantenimiento son necesarias para mantener al vehículo en condiciones para trabajar. Son necesarios. Un gasto ordinario es la energía eléctrica. Si tú en tu oficina en tu home office en tu casa que trabaja y tienes un lugar exclusivo para realizar las actividades comerciales entonces es ordinario porque tienes que pagar todos los meses. Entonces los gastos tienen que ser ordinarios y necesarios. Advertising los gastos de advertising significan gastos de publicidad. Si tú eres una persona que trabaja en limpieza y tienes una red social o eres un preparador de impuestos y quieres que toda la comunidad alrededor de tu oficina se entere entonces vas a hacer publicidad. Pagas en Facebook para hacer anuncios o pagas en Google. La gente entra a Google y dice preparación de impuestos y como has hecho la labor de advertising has contratado a una agencia de publicidad o lo has hecho tú mismo o le has pagado a tu hijo el jovencito que ya tiene 16 años y que es muy bueno entonces tienes gastos de publicidad. Los gastos de publicidad lo que has pagado vas a anotarlo aquí. Por ejemplo pagaste $1,800 vas anotando todos los gastos de publicidad que sean necesarios. Car truck expenses vamos a hacer una explicación bastante completa para los car truck expenses ya que los gastos del camión o del automóvil pueden ser dos. Los gastos del automóvil ¿a qué se refiere los gastos del automóvil? Una persona que utiliza su automóvil su camioneta su camión su truck su camión en el negocio puede tener dos tipos para presentar esta declaración uno las millas ¿cómo debemos deducir el millaje estándar? generalmente cuando utilizamos las millas en los 65 centavos por cada milla recorrida que el ayarez lo permite ¿qué está incluido en eso? está incluido la depreciación está incluido el combustible está incluido el mantenimiento del automóvil las llantas el aceite todo está mantenimiento y arreglos está incluido en los 65 centavos los 65 centavos cambian suben bajan pero generalmente el software donde usted prepara le va a dar el valor correcto de acuerdo al año y de acuerdo a lo que el ayarez ha establecido si usted recorre 10 mil millas significa que las va a multiplicar por 0.65 entonces nos vamos a tener un resultado ¿qué significa? que ahí ese resultado ya lo estamos haciendo en función de un porcentaje 10 mil por 0.65 centavos nos da 6 mil 500 dólares ese es el gasto del automóvil por millaje pero ¿cuánto utilizó en función? esto fue estos 10 mil esas 10 mil millas fueron el total de millas ahora debemos determinar cuántas millas se recorrieron en total porque el porcentaje de uso en este en esta profesión usted puede utilizar el 100% el 100% porque es una van de reparto de Amazon no lo utiliza para nada más entonces está utilizando el 100% ahora en la casa existe un solo auto a las 5 de la mañana el padre va a trabajar en la construcción hasta las 3 de la tarde la mamá de 4 a 8 tiene su part time en Uber y a las 8 el hijo se va a ver a la novia entonces y sábado y domingo no trabajan entonces sábado y domingo se utiliza para la familia ¿cuál es el porcentaje de uso del millaje de Uber? va a ser el 70% del total en la construcción como va a la obra es el 20% y un 10% utiliza su hijo entre el fin de semana y los asuntos personales que tienen que hacer aquí va a haber dos anexos es uno que si se manejó 10 mil millas aquí iban a ser 2 mil millas para Uber fueron 7 mil millas y para asuntos familiares fueron mil millas en cada una de las declaraciones en la de Uber y en la de construcción está este millaje estándar ahora el otro punto es los gastos reales los gastos reales generalmente son más beneficiosos para usted porque si yo recorro o gasto solamente un porcentaje pero si yo tengo mi negocio de construcción y se utiliza el 100% la van en la van no me voy a una fiesta porque está llena de cemento de materiales de construcción de herramientas es de uso exclusivo para el negocio aquí en cambio los gastos reales de gasolina los gastos reales de mantenimiento reparaciones una reparación es diferente a un mantenimiento en la reparación cambiamos el alternador en mantenimiento solamente hacemos el tune up y cambiamos las bujías la gasolina y adicionalmente aquí podemos utilizar la depreciación podemos utilizar un método de depreciación acelerada como la depreciación por bono o la sección 179 que me dan otro tipo diferente de estrategias importante si es que yo en el año 1 utilice las millas al año 2 puedo utilizar gastos reales el año 3 puedo utilizar millas el año 4 puedo utilizar gastos reales pero si en el año 1 utilice gastos reales no puedo cambiar ni alternar a millaje se debe mantener con los gastos reales entonces esto es el análisis de los gastos car truck expenses que deben estar determinados aquí debe tener una aplicación para ver las millas exactamente las millas no existe estimaciones cuando se utiliza las millas acá tengo que tener todos los recibos de la gasolina de los mantenimientos de las reparaciones el valor de la base en cuanto compramos el auto para poder si compramos el auto en 50 mil dólares entonces lo vamos a depreciar a un tiempo de vida de 5 años el ciclo de vida del automóvil del camión es de 5 años quiere decir que vamos a tomar 10 mil dólares por cada año acá ya tomamos el total de la depreciación deberé seguir utilizando los gastos reales pero sin depreciación y qué pasa si es que vendo ese vehículo si vendo ese vehículo cuando ya lo deprecié los 50 mil y lo vendo en 20 mil esto es un ingreso ordinario ese es un ingreso ordinario y puede hacer un trade in es decir cambia y le dieron 20 mil bueno le dieron 5 eso es un down payment el balance vamos a volver o acá o acá generalmente cuando usted tiene su negocio exclusivo de uso para el camión 100% utilice los gastos reales sigamos como ya habíamos hablado entonces los gastos reales o los gastos por millas van en la parte 5 aquí en la parte 5 irán todos los gastos reales el resumen del millaje el porcentaje que se utiliza para el negocio o para otras actividades y hay que llenar esta parte también podemos llenar la forma 4562 que es la forma de la depreciación que avalamos hace unos minutos para que usted haga efectivo el uso y maximice recuerde que en los gastos del vehículo siempre tenemos que tener la aplicación para ver los desplazamientos y eso es requerido por el IRS nuevamente no hay estimaciones cuando utilizamos las millas seguimos en la parte 2 ya hemos visto el advertising la publicidad ya hemos visto la casilla 9 car truck expenses recuerde el bloque 2 donde debemos ingresar los gastos ordinarios y necesarios los gastos personales no van aquí gastos que no estén relacionados con esta actividad comercial producen una bandera roja y puede ser auditado comisiones en fees si usted le da a alguien 20 dólares porque está refiriéndole clientes la sumatoria global de esto va a necesitar emitir una forma 1099 misceláneos porque misceláneos porque no es un ingreso ganado dice yo te voy a referir par de clientes no está trabajando entonces es un ingreso que al cliente suyo le va a venir bien un dinero pero que no va a pagar impuestos al trabajo por cuenta propia va a ser solamente tributable al federal tax fees si es que usted ha comprado una suscripción en la habitax como VIP esa suscripción que está relacionado a un negocio de impuestos y usted es un preparador profesional y compra la membresía usted puede deducirlo en los fees recuerde que los tipos de membresías tienen que formar una relación a lo que usted tiene en el trabajo si es que usted tiene un empleo y es preparador de impuestos y se compra una membresía en un club de golf y paga 50 mil dólares esto no es deducible ahora si usted paga los 50 mil dólares y trabaja con los clientes de ese centro de golf de ese club de golf y trae muchos clientes para hacer impuestos entonces estaríamos analizando que esa membresía ese fee que está pagando es deducible todas las comisiones entonces tienen esto referidos usted tiene ahora tiene un vendedor que es contratista independiente y gana comisiones entonces usted le va a extender por estas comisiones una 1099 NEC también aquí habíamos hablado de una 1099 misceláneos están sujetas estas casillas la casilla 11 muy importante contratistas independientes no clasifique mal a los empleados y los contratistas independientes contratista independiente es aquel que no está sujeto a condicionamiento por ejemplo venga a las 8 hasta las 5 de la tarde el contratista independiente tiene su propio tiempo trabaja su propio espacio una persona yo le contrato a usted para que limpie la oficina y hacemos un contrato y le pagamos X cantidad de dinero al año usted subcontrata a alguien más y le dice mire para limpiar esa oficina yo le pago dos horas por día a mi no me importa si usted va entre 7 de la noche y 6 de la mañana que está habilitado el tiempo para la limpieza no me importa si usted se demora 10 minutos o 2 horas o 3 horas pero lo que a mi me interesa es que el producto el servicio esté realizado la oficina quede impecable todos los días para yo mantener mi contrato y usted el suyo entonces eso es un contratista independiente un empleado es el que tiene que venir a trabajar y yo le estoy mirando trabaja con mi computadora y le pago un salario en una forma W2 esa es la diferencia el contratista independiente 1099 NEC non employee compensation tiene que estar sujeta si le paga más de 600 dólares esta cantidad tiene que entregarse en una forma 1099 recuerde por eso la pregunta del numeral I y el J se refiere se refiere a las 1099 sean misceláneos o non employee compensation la casilla 12 dice depletion ¿qué significa depletion? desgaste de los recursos naturales tala de árboles tiene un negocio de árboles de ciprés para la navidad los siembra los corta la tala de árboles es un ejemplo también es la evaporación recursos naturales traen petróleo y se evapora el acetona por ejemplo traen 10 mil galones desde Texas hasta Florida y llegan faltando 7 galones ¿qué pasó? se evaporó la evaporación la casilla 13 depreciación en esta casilla vamos a dar el concepto de la depreciación el ciclo de vida de un activo ya vimos los ciclos de vida de un camión ahora vamos a hacer un escritorio un escritorio tiene 7 años año 1 2 3 4 5 6 y 7 significa que si es que nosotros compramos el escritorio en 7 mil dólares podemos deducir por cada año de uso mil dólares hasta completar los 7 mil dólares en los 7 años la depreciación es el desgaste de un activo de un equipo en un cierto periodo de vida nosotros podemos utilizar sección 179 y deducir el 100% en el primer año y que pasa si es que después del año 7 vendemos esto en 5 mil dólares y ya hemos depreciado mediante sección 179 o en línea recta tenemos que tener un ingreso ordinario de 5 mil dólares entonces la depreciación es el desgaste del activo en un periodo de vida se puede deducir la depreciación a un activo siempre y cuando este tenga una vida mayor a un año ahora se utiliza la sección de minimis si es que un activo cuesta 2 mil hasta 2 mil 500 por ejemplo compra un teléfono compra un ipad y si no sobrepasan los 2 mil 500 usted lo puede deducir en el total como un gasto eso es lo referente a la depreciación employee benefit program si usted tiene empleados y tienen planes de jubilación los anota aquí 15 insurance el seguro del workers comp seguro de compensación para los trabajadores seguro de liability pero no su seguro de salud su seguro de salud lo va a deducir en el anexo a después de estos gastos intereses intereses de la tarjeta de crédito del negocio si usted compró la oficina y paga un mortgage esos intereses son deducibles por eso aquí dice mortgage y otro legal and professional services si paga a sus hijos esta es la casilla donde deben ingresar los pagos sin crear forma 1099 non employment compensation también puede pagarse a los abogados algún valor legal pero esos podrían estar sujetos a emitirse la 1099 NEC en este segmento vamos ya a poner en práctica todo lo explicado anterior y vamos a iniciar haciendo la declaración de impuestos la parte del anexo C el empleo por cuenta propia recordemos que para esto se debe preparar un estado de pérdidas y ganancias todos los datos que vamos a incluir en el anexo C son producto del bookkeeping es decir de la contabilidad del negocio todos los valores que están aquí son ficticios solamente para propósito de enseñanza el primero de septiembre rosa abrió una tienda minorista que se especializa en venta de accesorios para autos deportivos el nombre de la tienda es Rush Parts la tienda está ubicada en el 1639 Funston South Hollywood Florida y el código postal es el 33020 la tienda utiliza el método de contabilidad de efectivo para todo excepto para el inventario que se obtiene mantiene la acumulación efectiva el número federal es del 4732 1654 ficticio rosa compró inventario de 77.900 es decir lo que tienen stock para la venta el contador de la empresa proporcionó la siguiente información financiera aquí tenemos el estado de pérdidas y ganancias el ingreso fue de 85.600 y hubo una devolución de 500 dólares aquí tenemos el estado de pérdidas y ganancias y el ingreso las partes el ingreso total fue de 85.000 dólares y hubo una devolución de 500 dólares los costos de bienes vendidos son los intereses menos el inventario final nos da que tenemos 40.000 dólares restamos de el ingreso bruto menos los 500 dólares de devoluciones y tenemos un ingreso de 45.100 de los cuales vamos a sacar todos los gastos todos los gastos para lo cual hemos hecho la contabilidad y tenemos ya aquí los gastos al final la empresa tuvo una ganancia de 21.242 ahora bien todo esto lo vamos a poner directamente en nuestra declaración de impuestos del anexo C una vez explicado todos estos pasos que usted tiene que saber entonces vamos ahora a llenar la parte que nos interesa el llenado del anexo C entonces como decimos y vemos en el estado de pérdidas y ganancias tenemos un ingreso de 85.600 dólares además por todos los datos que hemos repasado y hemos visto tenemos una devolución de 500 dólares lo que nos da una suma en la línea 3 de 85.100 ese va a ser nuestro nuevo ingreso recordemos la parte de los costos de bienes vendidos tuvimos un inventario inicial y un inventario final en otras declaraciones no va a tener inventario cuando hace servicios como usted que es Uber no hay costos de bienes vendidos aquí en la línea 4 vamos a poner los 40.000 dólares que nos arrojó el ejercicio restando haciendo la operación aritmética vamos a tener 45.100 eso es lo que nos queda 0 en la línea 6 y 45.100 ese es el gross income después de los costos de bienes vendidos cuando no hay costos de bienes vendidos el gross income va a ser directamente este ahora vamos a empezar con los gastos los gastos tenemos que invertimos en publicidad 3.000 car shock expenses la multiplicación la división del costo por milla ya que utilizamos el millaje estándar o pudimos haber utilizado los gastos reales cuando utilizamos los gastos reales vamos a utilizar lo que es el combustible el mantenimiento la reparación y la depreciación cuando utilizamos el millaje solamente hacemos cuentas el total aquí por ejemplo vamos a poner 1063 dólares car shock expenses y si es que tenemos activos o utilizamos el millaje real en la línea 13 ponemos el valor de la depreciación que es 1257 dólares generalmente todos tienen activos depreciables si es que no han utilizado la sección de minimis con activos que cuestan hasta 2500 dólares health insurance no va a poner aquí health insurance va en el anexo 1 aquí se pone el works comp insurance liability insurance malpractice insurance ese tipo de seguros va aquí los que están para el negocio gastos seguros ordinarios innecesarios para el negocio tenemos intereses por ejemplo la tarjeta de crédito de la empresa tiene un interés y eso es deducible 1700 dólares y luego tenemos legal and professional fees 315 esta línea voy a señalar esto porque es importante saberlo comisiones en fees contract labor legal and professional fees podrían necesitar 1099 NEC específicamente en este caso en este caso y aquí aquí es cuando usted paga a los hijos si es que les paga a los hijos no emita la forma 1099 NEC porque les va a hacer que paguen el self employment tax en la otra columna tenemos office expenses todos los gastos relacionados a la oficina todos los gastos relacionados a la oficina podemos haber comprado útiles de oficina podemos haber comprado una una guillotina un ipad todo esto como no depreciamos porque son menos de 2500 dólares va directo al gasto compramos un laptop en 2000 dólares no va a depreciar va de minimis pero esta de minimis usted puede tomar opcional no es obligatoria office expenses 1250 dólares y luego tenemos rentas la renta de la oficina si rentó un automóvil si usted usted tiene un lease el auto de la empresa la banca que transforma y hace los deliveries de lo que usted produce y vende no compró hizo un arrendamiento un lease aquí no puede haber depreciación en los gastos de car truck expenses tiene que poner la gasolina combustible el mantenimiento y las reparaciones y no existe depreciación en ese caso tiene que pagar la mensualidad y aquí vamos a poner 7500 dólares luego tenemos reparaciones y mantenimiento de 401 dólares reparaciones no improvements si usted renta una oficina que está vacía y le pone paredes eso es un improvement y va a ser deducible a 15 años la depreciación por boro le ayudaba a deducir eso pero la depreciación por boro va descendiendo todavía puede utilizar en el 2023 24 y hasta el 25 respectivamente supplies 630 taxes y licencias 810 el payroll los wages que usted pagó wages significa salarios y pagó y pagó el employment tax o los sales taxes tienen que pagarse aquí también licencias el costo de la licencia ocupacional tuvo travel desplazamiento para asistir a Miami tax con lo mejor de lo mejor asistir a nuestros seminarios donde realmente se aprende no se interpreta taxes y licencias y travel 790 dólares estos ejercicios se basan en la realidad no en la interpretación ni decir que le pueden auditar bueno le pueden auditar pero usted va a tener los respaldos suficientes por si lo auditan usted presenta el soporte y no hay problema tiene que llenar las formas de cada línea con los gastos respectivos entonces tenemos también meals 24b tenemos que son 75 dólares de meals estos 75 dólares de meals recordemos que es el 50% del gasto de comida al 50% utilities 975 dólares que son los utilities son los servicios públicos la luz el agua aquí no puede poner el netflix el netflix puede poner si es que usted en su oficina tiene netflix para que sus clientes se entretengan pues esto es un costo de office expenses costo de oficina luego después tenemos los wages pagamos un salario alguien 3 mil 3 mil 470 y por eso pagamos payroll tax que vaya arriba mire como va aprendiendo como realmente se debe llenar la declaración de impuestos del anexo c other expenses 1432 no es que esta línea no se debe ocupar nunca alguien que diga eso está completamente equivocado porque si usted no tiene aquí con el respaldo necesario simplemente para eso está la línea de other expenses la interpretación a veces es un poco errónea y ahora hacemos la suma total de los gastos y vemos que son 25 mil 473 restamos de este valor que era el bruto el gross y nos da el neto se llama neto el net income 19 mil 627 recordemos que si tenemos oficinas en casa podemos utilizar el método de oficina en casa hasta 1500 dólares y es safe harbor significa puerto seguro o podemos utilizar los gastos reales la 8829 ese ejercicio lo haremos próximamente aquí el resultado fue de 19 mil 627 y es lo que usted tiene que pagar que sobre tiene que pagar que sobre este valor va a pagar el self employment tax va a pagar los federal taxes y sobre este valor va a deducir el QBI en primera instancia esta es la forma de llenar el anexo C espero que usted se concentre siga estudiando siga atendiendo estos videos denle un me gusta comparta porque esta es la manera correcta de llenarlo muchísimas gracias excelente día quieres saber más comenta comparte y suscríbete y suscríbete y suscríbete